Con camisetas blancas y agitando banderas de Colombia, miles de personas salieron este 25 de mayo a las calles de Cali y en otras ciudades del país para rechazar la violencia, el vandalismo y los bloqueos relacionados con las protestas contra el gobierno, que cumplen 28 días. La marcha del silencio fue convocada por distintos sectores de la sociedad caleña que reclaman la vuelta a la normalidad en esa ciudad, que es la más afectada por las protestas y los bloqueos. La iniciativa fue respaldada por jóvenes, empresarios, artistas y representantes de diversos gremios que partieron desde el Boulevard del Río hasta la plazoleta Jairo Varela, en donde queda la alcaldía. Allí los manifestantes expresaron consignas y ondearon pancartas con diferentes mensajes alusivos a su cometido. Las multitudinarias manifestaciones en el país, que cumplirán un mes el próximo 27 de mayo, lograron que el presidente colombiano Iván Duque retirara la reforma tributaria y que el Congreso archivara la no menos polémica reforma a la salud. El Comité del Paro pide ahora que el gobierno rechace la brutalidad policial y que tome medidas para garantizar el derecho a la protesta pacífica, así como mejoras en salud, educación y oportunidades de trabajo.